¡Aquí! ¡Hey! La suba buena, buena La suba buena, suba buena ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 La suba buena 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 te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge Por mí, odio, odio La suba buena se imagina Y es el que tú donde es la guisa pa' que tú quieres Si me consoliza, cosa y cosa Y sabrosola, con esto y tengo la cabeza ¿Visto? La suba buena La suba buena Y el que yo voy Enlington La suba buena El que esta «Focicにな rapida» La suba buena La suba buena La suba buena La suba buena ¡Ahhh! ¡Woohoo! La supa buena ¡Mira tu mano arriba! La supa buena me lleva Ahí por donde tú quieras Lo quiero que cada infrejo Que se quedó de nuevo Dina, síguero No te olvides, no crecieron Niña, muévelo Pa' que me quede tranquilo Y mi uesa martirina Café un joven Ay, la carita de los viejas Que ya vengamos Y mi uesa Mi café un joven Y mi broca va Ni un soco Guay, 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 guay 중en Quítamos Falcube el sillulo El Kom Dale sexy sum Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale sexy sum Dale, dale Dale, dale Dale, dale La supa�era La supa sua Una Una La supa sua Positive ¡Cuálimo! Le la 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 la. La zumbacila. La zumbacila. iré, iré. La zumbacila. Superbuena. Vamos. La zumbacila. Vamos. La zumbacila. ¡Opa! ¡Sale! ¡Gracias por decirme de ese comentario! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!